9 y 30 de la noche en presencia de nuestras autoridades Lotería Santander y La Perla lo tiene todo. Damos inicio al sorteo número 0926 para hoy martes 3 de mayo del 2022. Y el número ganador para Colón Anoche es... 2, 6, 8, 7. Repito, el número ganador es 2687. Le preguntamos a nuestro delegado. Es correcto, el número ganador es 2687. Felicidades a todos los ganadores. No olviden jugar nuestros raspa y listo en los puntos de venta La Perla. Feliz noche. Felicidades a todos los ganadores. El número ganador es 25enne. Gracias.